Hola, nuevamente estoy con ustedes. Hoy quiero traerles un nuevo diseño y es cómo hacer el molde del boxer largo para dama. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trazar una línea de esta manera. Trazamos una línea así de esta forma. Esto es lo primero que vamos a hacer. En la mitad de la línea vamos a marcar lo que es la altura de cadera de esta forma. Listo, es lo primero. Podemos enumerarlos, puede ser número uno, acá número dos, número tres, para que no se les vaya a olvidar. Lo que sigue es medir la altura de cadera, que son 16 centímetros. Medimos los 16 centímetros, donde nos dé hacemos el punto e igualmente medimos 16 al extremo para hacer un cuadro. Ya. Hacemos lo mismo. Tiramos raya. Listo. Aquí podemos enumerar, número tres, donde hicimos el siguiente punto, el número cuatro. Bajamos por esta misma línea, bajamos 6 centímetros. 6 centímetros acá. Vamos a marcarlo así y numeramos el 5. Ya aquí tenemos la primera parte. Ahora, vamos a irnos en la parte de los extremos y vamos a unir un punto con el otro después de que midamos la parte de la cintura. Entonces, vamos a trabajar con una cintura de 78 centímetros y cadera de 92. La cuarta de cintura nos viene dando 19.5. Si ustedes sacan la cuenta de 78 centímetros, entonces si medimos acá nos da 19.5 o 19.5 y marcamos. Lo mismo hacemos acá. Marcamos. Listo. Entonces, tenemos cuarta de cintura, delantero y trasero. Acá colocamos delantero y trasero. Ahora vamos a unir estos puntos, el punto 3 con el punto 6 con una línea y el punto 2 con el punto 7, que es acá. Por ejemplo, la cuarta de cadera de 92 son 23 centímetros. Aquí los tenemos, 23 centímetros y lo mismo hacemos acá, 23 centímetros. punto 6, punto 7. Entonces, unimos el punto 2 con el punto 7, con una línea y tenemos el primer cuadro. En la parte de la cintura hacia arriba, medimos 2 centímetros en la parte trasera, 2 centímetros. Estos 2 centímetros los vamos a unir con la parte delantero en el punto número 3. Los unimos así, de esta forma. Esta es la parte trasera, se le aumentan 2 centímetros para que no le quede tan corto en la parte trasera cuando la dama se vaya a colocar el boxer. Listo. Acuérdense que hay que subir 2, subimos aquí 2 centímetros para hacerle como una partecita altura en la parte del tiro, en la parte trasera hacia la cintura. Ahora, nos vamos a la parte delantera para ir armando el tiro. Del punto 6 hacia afuera, medimos 3 centímetros y hacemos la línea. 3 centímetros hacia afuera. Esto es lo que nos va a ayudar a armar el tiro. Y por esta misma línea vamos a hacer una línea recta hacia abajo, de esta forma, no importa hasta donde queramos llegar. Y vamos a bajar 6 centímetros. 6 centímetros y hacemos esta rayita. De ahí bajamos 4 centímetros. Aquí están. 4 centímetros. Bajamos y hacemos el punto. Esta es la parte delantera. Entramos por este nivel 2 centímetros. Hacemos una línea. Entramos 2 centímetros. Hacemos el punto y vamos a unir este punto. Donde nos dieron los 6 centímetros, lo unimos con el punto donde ubicamos los 2 centímetros. Y ya esta parte la vamos a ir haciendo una semicurva y nos queda el tiro delantero. Lo mismo hacemos con la parte trasera. Hacemos una línea por esta misma línea hacia afuera y medimos 4 centímetros y medio. De aquí hacia afuera. 4 y medio. 4.5 centímetros. Y hacemos lo mismo. De esta, donde nos dieron los 4.5, vamos a hacer una línea hacia abajo. Y bajamos. 6 centímetros. Igual que en la parte delantera. En la parte delantera y hacemos el punto 6 centímetros y ahí hacemos el punto. Hacemos una rayita para no perdernos. Bajamos lo mismo. 4 centímetros. Acá. 4 centímetros y hacemos el punto y ahí hacemos una raya de esta forma y entramos 2 centímetros. Estos 2 centímetros los vamos a unir con los 6 centímetros que bajamos de esta parte hacia acá. Y ahora unimos los 6 centímetros que bajamos, los vamos a unir con la parte del tiro, con el cuadro que hicimos. Aquí tenemos tiro delantero, tiro trasero. Ahora, vamos a hacer una línea, a completar la línea de extremo a extremo. Y aquí tenemos el molde del boxer corto. ¿Para qué son estos 6 centímetros? Estos 6 centímetros es por si quieren la parte del boxer en los costados más revocada. Entonces se hace lo siguiente. Hacemos esto. ¿Ya? De acá del tiro trasero hacemos lo mismo. ¿Ven? Esto si quieren el boxer corto. Así se saca. Pero como yo lo voy a enseñar a hacer largo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar en la parte de la entrepierna 4 centímetros más para que el boxer nos quede largo. Y unimos estos puntos con una línea de esta forma. Y entramos 2 centímetros. Lo mismo en la parte, como lo hicimos en el corto, vamos a hacer lo mismo. Y cogemos y unimos este punto con el punto del tiro. De esta forma. Y lo mismo lo hacemos acá, en la parte del tiro trasero. Listo. Aquí 2 centímetros. Y hacemos el punto. 2 centímetros. Acá. Y hacemos el punto. Ya aquí tenemos la parte de las piernas. Ahora nos vamos a la parte de la cintura. Como lo queremos alto de cintura, entonces vamos a subirle 6 centímetros. 6 centímetros de la cintura hacia arriba. Aquí está. 6 centímetros. Y unimos estos dos puntos. Unimos estos dos puntos de esta forma. Y cogemos la regla. Y hacemos esto. Simplemente nos ubicamos donde tenemos la línea. Y subimos hacia arriba. Ya aquí tenemos la parte delantera. Y lo mismo vamos a hacer con la parte trasera. Subimos. 6 centímetros. Lo mismo hacemos acá. 6 centímetros. Y aquí tenemos el molde del boxer largo de dama. Esto lo pueden sacar en la licra. Sin colocarle elástico. Pero más bonito se ve con elástico. Entonces, al cortarlo en la tela, la que quiera colocarle elástico, le aumenta en la tela los centímetros que lleva el elástico. Y si le van a colocar dobladillo, le aumenta el 1 o 2 centímetros que le vayan a utilizar para el dobladillo. Se le echa medio centímetro de costura a las partes donde van a coser. No le echen mucho porque entonces les queda muy ancho. Si ven que la tela es muy licrada, no se necesita echarle aumento para costura. Si la tela es menos licrada, sí se le echa medio centímetro o un centímetro. Pero si es muy licrada, les recomiendo que no le echen aumento de costura. Para que no les vaya a quedar demasiado ancho. Entonces, este es el molde. Espero que lo puedan practicar. Y ya lo vamos a cortar para ir a hacerlo en la tela. Entonces, cortamos por donde le echamos el medio centímetro de costura. De esta forma. Si les digo que este boxer horma perfectamente bien. Queda muy hermoso. Lo pueden hacer en licra, en algodón, en licra, licra, licra estampada. Eso ya lo hace uno a gusto de uno. En qué clase de tela lo queremos hacer. Pero lo que sí les digo es que este boxer horma muy bien. Ustedes van a quedar encantadas cuando lo hagan. Listo. Venga, les recalco aquí. Y en esta parte va cuarta de cintura. Parte trasera, parte delantera, cuarta de cintura. Y acá estos 16 son la altura de cadera. Cuarta de cadera. A mí me dio 23. Así. Y 19.5 cuarta de cintura. Eso depende también la cintura de ustedes y la cadera. Se van a tomar la cintura que les quede, si lo van a hacer en tela licrada, que les quede bien apretada en la medida de la cintura y en la cadera también que no les quede ancha. Porque si no el boxer les va a quedar demasiado ancho. Entonces vámonos a la tela para que vean cómo se realiza. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.